Mañana de sábado casi mediodía de escalada y Talleres va a enfrentar a Ferrocarril Midland por la novena fecha del campeonato. El equipo de Aldirico quiere la tercera victoria consecutiva y para eso tendrá que medirse ante el funebrero en un ratito. Episodio 9 de la primera división C 2015 y la vivimos con frecuencia el Virroja TV en el duelo que van a protagonizar Talleres y Midland en el templo. El equipo de Aldirico 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 El equipo de Aldirico